Sigue la historia musical, la alegría y la emoción Ahora si, con Dani Producciones de la mano Con Imperinial Producciones Presentando esta, al artista de hoy, mañana y siempre Muñequita de Encanto, Panecita Alonso, con amor En una noche te conocí, sin pensar me enamoré Por tu encanto me ilusioné, perdidamente me enamoré En una noche te conocí, sin pensar me enamoré Por tu encanto me ilusioné, perdidamente me enamoré Pasaron horas, pasaron días y mi corazón se enamoró Gracias por darme tus dulces besos, gracias por darme todo tu amor Pasaron horas, pasaron días y mi corazón se enamoró Gracias por darme tus dulces besos, gracias por darme todo tu amor Esta es tu obra, Tito León Y nos vamos recorriendo todo el Perú ¡Claro que sí! ¡Contigo! ¡Panecita! ¡Vamos a bailar! ¡Las palmas arriba que suenen! 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 ¡Con sabor! En una noche te conocí, sin pensar me enamoré Por tu encanto me ilusioné, perdidamente me enamoré En una noche te conocí, sin pensar me enamoré Por tu encanto me ilusioné, perdidamente me enamoré Pasaron horas, pasaron días y mi corazón se enamoró Gracias por darme tus dulces besos, gracias por darme todo tu amor Pasaron horas, pasaron días y mi corazón se enamoró Gracias por darme tus dulces besos, gracias por darme todo tu amor Pensarás que no te amo, pensarás que no te quiero Gracias a Dios mi amor, ahora somos felices Pensarás que no te amo, pensarás que no te quiero Gracias a Dios mi amor, ahora somos felices Así bailando y así gozando Nos vamos al norte del Perú Trujillo Con producciones imperial Dino León Esa puertecita, otra puertecita Y como baila Juan Agüero Y familia Grimal Agüero Eso sí Así llegamos A Cajabamba Cajamata Recorriendo En el norte Centro Y sur Esa puertecita, otra puertecita, otra puertecita Gracias por ver el video.